Felicitar a los equipos, a los otros equipos que han participado, la verdad que por primera vez hacer esta participación de esta categoría, muy parejo se vio la final sin que está sigando participando, espero que les haya gustado este campeonato y bueno, felicitarles obviamente, tiene que haber un ganador como todo el esporte, y felicitarles a su campeón y al campeón. Así que un fuerte aplauso para todos. Y un más grande, les voy a decirle, agradecer a la Municipalidad Espina que fue la que aportó para que ustedes puedan jugar este campeonato, una iniciativa muy linda de parte de ellos, director de deporte de Abel, y bueno, de la mano de Nedesma que ha sido el que ha llevado adelante este campeonato, que estuvo a cargo de todo el campeonato, sí que mi felicitación a él de parte de la asociación, sí que un fuerte aplauso. Bueno, ya agradecerle a los siete equipos que hubo, el comportamiento que tienen los chicos, sigan así, hay varios jugadores que tienen mucho futuro, hay que corregir un poquito el comportamiento que tienen, pero varios de los chicos que vimos hoy acá, en todo el torneo, juegan en los clubes. Así que desde ya le agradezco chicos por haber participado, felicito al subcampeón y al campeón. Felicito a todos por jugar, estuve viendo, están aprendiendo a jugar al fútbol, este es el semillero, hay que aprender a jugar. Veo que hay equipos que juegan muy bien al fútbol, y aprovechen que este fútbol de salón, cuando le agarren el buchito no van a querer dejar mal. A la gente, a la gente grande que acompaña, a los técnicos, que es lo que nosotros pedimos, más gente grande que le acompañe a los chicos a participar de los torneos, eso es lo que necesitamos. Y esperemos que sigan jugando, y este es el semillero de esquina, y ustedes van a ser los futuros jugadores de la selección de esquina, y de los equipos grandes de esquina, o sea, que sigan por este camino. Benil, felicitaciones, a pesar de haber perdido la final. Muchísimas gracias, la verdad que entre todos se perdió un trofeo, pero gracias a los que se ganaron mucho, ganaron demasiado, y creo que muy contento con ellos, con su empregado, con su empregado, porque todo es un trabajo, y ellos entregan todo. Un partidazo, Carlitos, comenzaron ganando 2 a 0. La verdad que eso es lo bueno del fútbol, el salón, y acá descansaste 2 minutos, y yo tené el partido invitado. Y la verdad que estos muchachos entregaron todo, pero un cerrar de ojos, lo costó el partido, pero felicitaciones al equipo contrario, porque hizo todo para merecerse también. Carlitos, el Deportivo La Estrella, es un equipo, no es cierto, tanto en la categoría A, donde salieron campeones, y en esta categoría juveniles, donde son subcampeones, un año espectacular. Creo que eso es lo bueno, que tuvimos un año demasiado positivo, tanto como lo tuvimos provincial, salimos campeón, ahora conviendo llegar a la final, y salir subcampeón, me parece que es un año demasiado progresivo, y seguimos trabajando con los chicos, seguimos los menores ahí, y hay que seguir trabajando. Carlitos, seguro de que tienen jugadores para el rato, el Deportivo La Estrella, ¿no? Eso es lo bueno, que venimos quedando todo acá para el Deportivo La Estrella, se viene toda la cachorrada, así que a prepararla a ellos, que ellos son el futuro del fútbol de salón. Bueno, Carlitos, felicitaciones, a disfrutar, a pesar de perder, pero hay que estar tranquilos con el trabajo realizado. Eso es lo bueno, que hay que ver que no hubo mérito de todo el trabajo que se hizo, porque me parece que no por nada se llevan de segundo puesto estos chicos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes que siempre están apoyando el fútbol de salón de cada esquina, y a la dirigencia, a Eduardo, a Howard, al club, muchísimas gracias por el deporte, y a disfrutar de esto que es el fútbol. Franco, el jugador de la noche, gran partido, felicitaciones para este campeonato. Muchísimas gracias, y le agradecer a mi abuelo, que le prometí un gol, que está en mi casa y no pudo venir, y nada, y a los muchachos que pusieron todo lo que hay que poner para ganar. Bueno, perdían dos a cero, ¿qué pensabas en ese momento? Sí, no, era todo o nada, se nos venían de arriba, y era... Sabía que poner ganar. Bueno, felicitaciones, hiciste dos goles de ese año. Sí, muchísimas gracias. Bueno, andá a recibir el premio, porque justo lo que ganaron en esa noche, ¿eh? Dale, dale, muchísimas gracias.